Hola, me llamo Zahid y tengo 10 años. Soy Sara, tengo 4 años. Hola, me llamo Yasmín y vivo en la cañada real. Soy una niña más de cañada que vive su día a día sin luz. Cuando me levanto tengo mucho frío. Yo necesito la luz para hacer los deberes y ducharme con agua caliente. Llevamos 3 meses sin luz, estamos agobiados. Cuando vengo al cole tengo mucho frío. Necesito hacer los deberes y no puedo. Y si tenemos frío nos paremos malitos. Porque no puedo vivir normal. Acabo de salir de la ducha y tengo mucho frío en los pies. Y sin luz no puedo desayunar viendo los dibujos. Cuando voy al cole y pensar que ahora tengo que volver a casa, voy a tener que estudiar con una vela. Y yo con esa vela no sé estudiar. Y el otro día casi me quemé el pelo con la vela. Y nos tenemos que secar el cabello. Todo eso no podemos hacerlo sin luz. Y lo primero que me han enseñado al entrar al instituto es que no existe la diferencia entre uno y otro. Y yo ahora me siento diferente por falta de la luz. La luz no es un lujo, es un derecho. Queremos la luz para poder vivir como los demás niños del mundo. Por favor devolvernos la luz. Gracias. 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 Gracias.